El año pasado, a esta altura del año, estábamos, todos en San Martín de los Andes, en una, podríamos llamar, crisis energética. Había miles de vecinos de la localidad imposibilitados de conectarse al servicio de gas natural, básicamente porque el sistema de San Martín había colapsado, había llegado al límite. En aquel momento, el Ejecutivo Municipal, en manos de nuestra Intendente Brunila Rebolleo, gestionó la ampliación de un tramo del gasoducto cordialano, se llama LUC técnicamente, que permitió, con una inversión de cerca de 6 millones y medio de pesos, si mal no recuerdo, ampliar la capacidad de distribución de gas. Y eso resolvió, de hecho, ya está resuelto, la posibilidad de que muchos de los vecinos de nuestra ciudad hayan resuelto su problema. Ahora bien, en el caso del plan de las 92 viviendas, además de eso, lo que falta es hacer la red de distribución externa del barrio. Motivo por el cual hoy están ustedes aquí y han venido reclamando que se haga esa obra, que entre otras cosas tiene el proyecto dibujado y aprobado, pero vencido, y tiene el compromiso de un organismo potencial, que es el IPVU ADUS, de financiar esta obra. Con lo cual, el escenario, y entre otras cosas, que no es menos importante, la factibilidad de gas garantizada por aquella ordenanza que se dictó el año pasado, voy a dar lectura al número para no comentar errores, la ordenanza fue la 10.759 del año 2016, que garantizaba que con esta obra se llegaba a poder brindar servicios a 930 lotes de San Martín de los Santos o 932, si más no me equivoco, dentro de los cuales estaba el loteo de Chacra 32. Con lo cual, el escenario para los vecinos del plan de las 92 viviendas es mucho mejor que el que teníamos el año pasado con el resto de los vecinos. Tienen o está ejecutado la ampliación del gasoducto en este tramo de San Martín de los Santos, con lo cual ha influido suficiente, tienen dibujado el proyecto pero vencido, lo cual hay que hacer un trámite para actualizarlo, y tienen garantizada la financiación de la obra. A todo esto, este Consejo Liberante o el grupo de concejales que estuvimos haciendo trabajando en esto, para ayudar a los vecinos y tratar de acelerar los trámites, hemos elaborado el siguiente proyecto de comunicación. Que en su artículo primero dice lo siguiente. Artículo primero. Comunicar al Ejecutivo Municipal, al IPBU, ADUS y a Camus y Galas del Sur, su preocupación ante la demora en la ejecución de las obras necesarias para resolver la provisión de gas natural a los vecinos del Chacra 32. Artículo segundo. Se solicita a Camus y Galas del Sur que a la brevedad remita a este cuerpo informe sobre el estado del proyecto ejecutivo de la red de distribución de gas de la Chacra 32. Artículo tercero. Se solicita al ADUS y PRU informe a la brevedad a este cuerpo respecto a las gestiones realizadas para lograr el financiamiento de la obra de red de distribución de gas de la Chacra 32. Artículo cuarto. Se insta al Departamento Ejecutivo a dar cumplimiento a los trámites y gestiones necesarios para avanzar en la resolución de la provisión de gas natural a los 336 lotes del Barrio Social Chacra 32 en el marco de la ordenanza número 10.759 del año 2016. Ponemos el tema a consideración, votamos por la afirmativa y se aprueba por unanimidad.